Música ¿No vimos que esto es el final de la ruta? Se me olvidó por allá el Jinx Ay, Shitarly Los mataré solamente porque me dan experiencia Gunther está paralizado GUNTER Y GIMBA está tocado Ahora te irritan Mamá, tengo frío Dice Gunther Yo voy a decir, menos más que esto no es un Nuzloc ¿No lo es? Ojalá que no No quiero saber, hermanos Vamos, Kimba Acá va con todos Me exterminan la raza, así sin el problema Los Starly Son estos ninos Acá está el objeto, pero vamos a ir a guardar O sea, vamos a... a curar No hay los neón Escena ¿Cuántos Pokémon has atrapado? Esto... Creo que deberías capturar algunos más Ocuparse de muchos Pokémon a la vez es más difícil Pero merece la pena Cuanto más tenga más gratulantes será Antes de que se me olvide en Ciudad Jubileo Hay una escuela de entrenadores de echarle un vistazo Creo que Ciudad Jubileo ha ido hacia allí hace un rato ¡Ea! Ya nos vemos en otro momento Sigue trabajando un poco que... ¡Ea! Y... ¡Ea! ¡Ea para ti también! ¡Ah! ¡Cúrame! 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 ¡Wow! ¡Tenemos hasta el momento uno de los equipos más originales de la región! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué nos falta? ¡El Lucario! ¡El Lucario! ¡El Ross Rey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira! ¿Qué? ¿Nos podemos guardar? ¿Dónde guardamos? Si presionas el botón R Es como en Pokémon... ¡Ah! ¡Pero si esto tiene auto guardado! Cierto Vamos a ver ¿Cómo gritan? Ah, no gritan ¿Qué estáis moviendo? Ah no, espérate, ¿puedes moverlos con el i? Si Es más rápido Que útil No sé si lo seleccionáis Yo creo que si lo seleccionáis Yo creo que si lo seleccionáis Bueno... ¿Están jugando con su Switch? Están jugando con su Switch Están jugando con su Switch Hola viejo Adiós viejo Escena ¿Qué? ¿Tú también has decidido estudiar un poco? Pues yo me he adelantado Ya me dice todo lo que viene al bizarra Porque claro, como entre los dos Tengo que saber cosas para que mis mamones Nosotros estén debidos en combate, ¿no? Y dime ¿Qué te traes por aquí? ¿Cómo? ¿Qué te traes por aquí? ¿Cómo? ¿Qué te traes por aquí? ¿Has entregado el paquete? Toma mi paquete ¿Y qué se supone que es? ¡Anda un mapa! Esto, perdón, son dos Los mamones me han puesto Pero que uno no me da, ¿no? Tensena, quedate con el otro Qué grande, sujeto Nosotros le dimos Le entregamos el paquete Y él nos da un mapa A ver Vale, según el mapa Ahora tengo que irte, soy la pirita Vos lo has visto, tienes un gimnasio Seguirá un lugar perfecto Para entrar en equipos con los nuevos Si, si, si Tenés lo mejor entrenador Desde el otro tiempo Nos vemos, chao Bueno, chao Estos muchachos Si el remake es un gran remake Me van a dar una MT Hace poco que soy amiga de mi Pokémon No sé si podremos hacerlo bien Pero, ¿te apetece combatir? ¿Y la que no? Necesito practicar lo que he aprendido O se me olvidará ¿Por qué ya tengo un Pokémon y lleno? Me refiero a ella Es una niña ¡Araceli! Deni Y... ¡Ay! Ya veo que tenga por otro transporte Me río ¡No! ¡Atácalo con placaje! ¿Qué? Esto no lo vi venir Kimba, o le ganas tú O no le ganamos Gánale tú o no le gana nadie ¡Fuimos! ¡Fuego! 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 Su método pese al ataque especial ¿Cómo tiene rayos carga? Creo que, que bueno que no estamos jugando un Nuzlocke Como se atrevieron a ponerle rayo carga Y se lice de mierda Y se jogue la parte más triste, atacamos segundos Bueno, por lo menos Alcanzamos a sobrevivir Alcanzamos a sobrevivir ¡Ay Kimba que me das el jugo! ¡Bien! ¡Hueón, que horrible! Eso fue una exageración ¿Claramente es un gran arte físico nuestro Kimba? Sí, claramente Nuestro Gonten es bien equilibrada Es mixto, mixto tirando para especial Y nuestra pájara ataca También es física Y no es tan rápida, fíjate Como había estudiado un porrón pensaba que podía ganar Si tiraba rayo carga todo el rato Oye, no era mala estrategia, casi no gana Claramente no lo era ¿Crees que nos habría ido mejor si hubiera usado alguna poción? Creo que lo mejor que podemos hacer es ver la Pokédex Claro Gracias, ventajas de interfaz de generación 6 Hola muchachos ¿Puedo combatir contra ti? Es la mejor forma de aprender ¿Era que no? ¡Vamos allá Pokémon! Tengo miedo de lo que puede hacer este buen Joaquín Otro abra Espero que sea un poco distinto Por todo lo que queremos Esperemos que este sea un abra que no tenga nada diferente Por favor, que este sea el pendejo ignorante que no enseñó nada a su abra Solo por si acaso le voy a decir un malicioso Concha madre Bueno, pero con ese malicioso que hicimos al principio debería darnos más ventaja Y con ese aumento de ataque especial ya la perdimos ¿Cómo puede ser maliciosa esa carita? Te intimidas ¿Cómo puede intimidarme esa carita? Huir Puto spammer Uy, ni que nuestro personaje fuera muy diferente Pero si estamos atacando ¡Chucha madre! ¿Viste que valió la pena enseñarle malicioso? O sea, hacer el malicioso Hacer el malicioso para luego hacer el delicioso ¡Qué horror! ¡Die, monster! ¡Qué grande, Kimba! ¡Tremendo! Es veloz Es fuerte Tiene salud Tiene salud, es importante Y aprendimos carga ¡Oh, vaya! ¡Ya está! ¿Qué me vas a dar ahora? ¡Vaya! Esto se te da genial Mira que estudiamos y entrenamos todos los días Pero no estamos a alto altura Seguro que tú sabes usar esas máquinas técnicas mejor que nadie ¡Todas tuyas! ¿Qué me van a dar? ¿Unas MT-10? ¿Unas? Con la MT-10 puedes enseñar a un Pokémon el movimiento avivar Que te permite aumentar su ataque especial y ataque durante un combate Pero recuerda que las MT son de un solo un solo ¡Chan-Chan-Chan-Chan! ¿Me estás diciendo que no le voy a poder enseñar terremoto a todos? ¡No! ¡No! Bueno, dijo unas, así que... ¿De verdad son 10? Unas, ¿pueden ser dos? Tres Tres Tómalo o déjalo Kimba no puede aprender a vivar Y Gunther no le sirve de nada Y a la pájara tampoco Dejémosla ahí mientras tanto Sí, que queda ahí Fermentando Vamos a curar Y tenemos que ir a buscar el objeto Joy, cúrame Cúrame, 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 cúrame ¿Por qué se me suba en la MT? Gran pregunta, mejor persona O sea, gracias Por hacerlo fiel Pero ¿por qué? Este poste no me deja más ¿De qué objeto estoy hablando? Este Ah, verdad Una poción Ah bueno, ah voy a comprar estas pociones para no tener que volver A cada rato al centro del Pokémon ¡El Dios! ¡El Dios! Kimba, 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 Kimba ¿Lo malo? ¿Morirá? ¿Te cobramos o no? No huyó De hecho aguanta otro Y de hecho ¿Hizo que aguantara otro? Claro, aguantara otro más ¡Aguántame esta! ¡Ay! Ay, millón La costumbre Nombre de diosa Ahora Shiva Ya Porque tiene muchos brazos para hacer cada MO ¡Me encanta! ¿Es niña o niño? Es niña Ah, es Shiva Es niña Los datos de video van a... Los datos de video se han registrado en la Pokédex ¡Vidoo! ¡El Pokémon Gran Ratón! Tiene nervios de acero y nada puede perturbarlo Es más ágil y activo de lo que aparenta ¡Qué maravillosa! Sí Le vamos a poner Shiva Con chuparato Shiva Shiva Viva Adelante Tenemos a Dios en nuestro camino ¡Wiii! Como te dije Quiero comprar muchas Poké... ¡Ah! A ver, a ver Una cosa te voy a decir Una no puede ir por ahí Diciendo que es entrenadora Si no tiene un Pokéreloj ¡Ay! Pero eso ya lo sabías, ¿no? Y también sabrás lo que es un Pokéreloj, espero Eh... Sí ¡Vaya, sí que es un caso raro! Pues fíjate tú que soy la persona indicada para explicártelo Porque yo inventé el Pokéreloj ¡Miros! ¿Quién creyó? Además soy el fabricante Y ahora estoy en plena campaña de promoción ¿El fabricante, el inventor y el promotor? ¿Me va a decir que también me lo va a vender? Para participar solo tienes que buscar a los tres payasos que andan por ciudad jubileo Ah, acabo de renotar a uno Si los encuentras te regalaré un fantástico Pokéreloj Aquí está el primer payaso ¡La tierra es plana! ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Soy un payaso de la campaña del payaso! ¡Aquí va mi payaso! ¿Los Pokémon crecen al derrotar a otros y ganar puntos de experiencia? Pues sí ¡Bingo! ¡Correcto! ¡Correctísimo! Diría yo Los Pokémon se hacen más fuertes al vencer a otros Pokémon en combate Algunos ingresos se transforman en ellos en una oficina muy distinta En lo que se conoce como evolución Pokémon ¡Wow! ¡Aquí tienes! ¡Te has ganado un cupón para el Pokéreloj! ¡Te hacemos el cupón uno! ¡Qué bien! Si mal no recuerdo ¿Oye, este tipo? Yo misma estudié en la escuela de entrenadores, ¿sabías? Me parece que estudiar un poco te vendría bien para fortalecerte Me acuerdo que este chiquillo te decía algo de formar grupo Hola, sé que es un poco repentino ¿Pero te apetecería estar en un grupo? Si formas parte de un grupo, puedes competir o colaborar con sus miembros ¡Qué ordinario! Es muy miembros Es fachatado ¿Cómo que te ocurre eso de los miembros? Ahí está Acá está el otro payaso ¡El mercado se regula solo! ¡Hola! ¡Soy un payaso de la campaña del payaso! ¡Aquí va mi payaso! Ya sabes que hay distintos tipos de Pokémon ¿Hay también distintos tipos de movimientos? ¿Pero a qué no? ¡Bingo! ¡Correcto! ¡Correctísimo diría yo! Si el tipo de Pokémon consigue con el tipo de movimiento La efectividad del movimiento será mucho mayor ¡Aquí tienes! ¡Te has ganado un cupón para el Pokéreloj! ¡Hemos obtenido el cupón 2! ¡Excelente! Ya entonces si voy para acá Antes, mira, voy a seguir con esto pero acá hay un fun fact ¡Acá hay un pescador! ¡Ajá! Si es que una caña vieja es de lo mejorcito que hay ¡Por supuesto! ¡Me encanta! ¿Tengo o no tengo razón? ¡Toda la razón muchacho! ¡Ajá! ¡Pensamos lo mismo! ¡Pues toma esta caña vieja! ¡Has obtenido la caña vieja! Menos mal es la caña vieja y no la caña coma vieja ¡Caña vieja! Intenta pescar siempre que puedas ¡Cada vez que das un poco de agua! Prefiero una caña vieja que una vieja caña ¿Por serio necesitas insuficiente para la caña? Sí, tomar mucha agua ¡A Dios! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, ahora que tenemos la caña vieja podemos ir a buscar al tercer payaso No sé que está ahí El tercer payaso ¡Tatataradata circo! ¡Los NFTs ayudan al planeta! ¡Hola! Soy un payaso de la campaña del payaso Aquí me doy payaso ¡Pueden llevar objeto de los pokémon! Sí, obviamente ¿Aparte de qué generación? De generación 2 ¡Pinko! ¡Correcto! ¡Correctísimo! Diría yo Cada pokémon puede llevar objeto Algunos objetos no solo llevados Mientras que otros como las vallas Los comerán los juguemos cuando los necesiten En medio del combate ¡Aquí tienes! ¡Has ganado un cupón para el Pokerreloj! ¡Y así tenemos todos los cupones! ¡Todos nuestros cupones! ¡Viejos! ¡Lo logré! ¡Me dieron los tres cupones los payasos! ¡Hey, comercial! ¡Bien! Deja que cuente tus cupones ¡Lo haré con este Pokerreloj! Ah, claramente No sabe contar Inventó un Pokerreloj Y no sabe contar Es como el cual que ocupa el teléfono Para ocupar el calculador Oye, pero depende De qué cálculo quería hacer 2 más 4 Ah, no sé Voy a revisar A cambio de los cupones Te he contergado un Pokerreloj ¡Hurra! ¡Demos el Pocachi! Si quieres puedes instalar La aplicación es para ser Lo más versátil ¿En serio? Usa el botón R para acceder al Pokerreloj ¡Puricio lo gusta! Usa el botón R para acceder al Pokerreloj ¡Ah! R es de reloj ¡Claro! Ese chiste nos sirve en inglés ¡Wow! ¡Wow! La gente sabe que ahora estamos grabando ¡Oh! ¡La podemos tocar! ¡La podemos tocar! ¡Tenemos calculadora! ¡Tenemos calculadora! A ver, esto resuelve el mito de antes ¡Oh! ¡Dos! ¡Más! ¡Más! ¡Cuatro! ¡Wow! ¡Aca hay un fun fact! Voy a revisarlo Si mal recuerdan ¡Diez! Menos Tres Debería ser igual a ¡Siete! Que eso sea el grito de... ¿Ah? Yo me acordaba que hacían los gritos de los Pokémon ¡Nos mintieron! ¡Nos mintieron! Cuentapasos Me encanta Ya salen nuestros Pokémon con los dibujitos ahora Ah Shiba está muriendo Pobre Shiba, vamos a rescatarla Réntate en este video para poder salvar a Shiba ¡Brilla! Ya, vamos a poner los pasitos, pero... ¿Cómo se cierra? Así Era manteniendo pulsado el R Necesito comprar muchas pociones No te matís la plata en pociones, por favor Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero comprar pociones Eh... 10 Pues tenemos 9 10 3 ¡Me voy! ¿Cuántos Pokémon las tengo? 3 17 Bah, vamos a sobrar Miren cómo voy Vuelve con Doki Ya, y como tenemos hartas pociones ya no es cierto que vayamos nunca más a un centro Pokémon A propósito A propósito, vamos al centro Pokémon para curar a Shiba Es que estamos al lado No ¿Qué toca ahora la pelea contra dibujo, eh? Sí Pero podemos ir a capturar un Pokémon si quieres O todavía no ¿Qué dice el público? A pelear A pelear A pelear Contra dibujé Contra dibujé Contra dibujé Pero antes vamos a buscar un objeto Porque este juego está muy bien hecho Así que esta señorita nos va a dar una... Oh, que Pokémon tan adorable Ya no, esto me agarra rápida ¿Garra rápida? Ahora nuestro Pokémon es un 50% más rápido o no Es lo correcto o no? Sí, es lo correcto Es un 50% más rápido o no A Kimba Kimba, pero seas psónica Más turbo ¿Sabes qué? Había un Pikachu Quiero descubrirlo Tira Pika Pika Gracias Te lo dije Te lo dije